Hola, querida Ocho familia, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Didi y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un vlog especial porque voy a hacer algo que jamás he hecho en mi vida. Antes que nada tiene que saber, es que yo no bailo, o sea, bailo de que la paso lindo, mené o todo, pero con coreografías y cosas muy producidas, no la hago. El K-pop me encanta, pero yo solo como me llevo las caderas así. No puedo hacer una coreografía. Voy a hacer, no sé cómo, mis amigas me han convencido, una clase de baile de K-pop. Recen por mí, esto va a ser una aventura. Mi amiga Katy justo está llegando y nos vamos a ir para allá, así que vamos. Ya estamos aquí buscando a esta Katy. Hola. Estamos buscando dónde es el sitio. ¿Por qué? No sé, no. Acá arriba, el sitio del baile. No sabemos dónde es el sitio del baile. Solo hemos estacionado y hemos venido por acá. 2.000 años después. Hola. ¿Qué es el tambo? Te dije. Ay, no entendí. Saluden. Hermoso a tu gusto. Hola, Dambi. Hola. Hola. Miguel. Hola. Hola. Dambi, a los años. ¿Cómo estás? Me quiero hacer un peinado divertido en el K-pop. Ay, ¿qué puedo mover la proyecta? ¿Por qué? ¿Cómo? Repite, repite, repite. Hice lo que pude sin peine. Yo no bailo nada. ¡Yay! Acá Miguel dice que hay que poner la actitud, la actitud le pongo, el problema es que mi cuerpo no colabora, ¿qué vamos a hacer? ¿Listos para una pasada con música? ¿Listos? ¡Hagámoslo! 6, 7 ¡Yay! Ahí, enciniequense en la menopunta, para que tengas espacio la cadera, frente la cadera no tiene espacio, si tengo media punta, para que se mueve. 7 ¡Yay! ¿Hasta ahí puede ser? Sí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Puede ser! Hasta ahí, hasta ahí! Estamos bien? De comienzo para hacer la respiración 7, 8, 9, 10, 1, 2 Un, seis, me voy. Como me enean. No puedo coordinar los pies con los brazos Pensé que eso era todo, falta otra parte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ale se pone nerviosita ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Me salió mejor de lo que esperaba, la verdad, estoy contenta. Lo logramos, acabamos. Estoy demasiado orgullosa de lo que he logrado y lo que he logrado todos, la verdad que estoy super proud. Me siento muy bien, me siento muy bien. Miren esta lágrima coreana que me sale por la esquina del ojo. Estoy muy contenta, ha sido super divertido, muchas gracias a mí y por todas las clases. Gracias. Dami, Ale, Kali, a mis piernas sensuales. Y ya nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse y darle like al video por todo lo que lo logramos. Eso, like. Todos den like. Vengan a bailar. Y vengan a bailar a freestyle. Adiós. Nos vemos en el próximo video. ¡Woo! 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 Adiós. 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 ¡Woo!